18 de noviembre, 0 horas con 13 minutos Doctor, esta es la última vez que lo llamo He tenido el tiempo suficiente para decidir lo que quiero hacer Y espero que me escuche y me entienda Le explico He pensado mucho tiempo, ¿qué voy a hacer? He luchado contra nada y no sé por qué Todos dicen que lidie con el dolor Como si fuera tan fácil Y no, solo quiero llorar Y no puedo escapar No existe medicina, no encuentro una salida Y yo, he perdido el balance y juro aunque me canse Que no, he podido encontrarlo, es que no hasta me alcance Y si el fin coherente me detone una decisión Que la muerte lentamente acabe con mi dolor Escapar y para siempre sería lo mejor Escúcheme, deciste, esta vez tengo razón La razón no es absoluta, ni tú, verdad la mía Así que confía en mí, cuéntame el problema y veremos Si no se puede solucionar Yo mismo te ayudo, pero lo dudo, todo se puede arreglar Lo juro, es duro, tu caso no había visto nada similar Así que mira, vamos por pasos, un abrazo no te quedaría mal Al parecer las pastillas te cansaron y está bien Pero al menos ayúdame a ayudarte a mí Si me preocupas y apuesto que a tu familia también Hey, espérame, entiende que vales mucho Nadie más tiene la dicha de tener tus ojos Problemas tienen todos y varios con la misma solución Dejando huérfanos a sueños, hogares rotos, ratos malos Momentos que no se logran superar Mejor piénsalo de nuevo, aquí te voy a esperar Yo no quiero esperar, no, no, déjeme olvidar Y es que no puedo olvidar, nadie puede ayudarme No quieren escucharme, no puedo despertar Y no, solo quiero llorar y no puedo escapar No existe medicina, no encuentro una salida Y yo, he perdido el balance, juro aunque me canse que no He podido encontrarlo, es que no está, me alcancé Y si el fin cuarentemente tomé una decisión Que la muerte lentamente acabe con mi dolor Escapar y para siempre sería lo mejor Escúcheme, desiste, todos tengo razón No lo hables, es la tercera causa de muerte en todo el mundo 800 mil personas por año promedio Somos muchos y entre nosotros nos podemos ayudar Yo te quiero Crece, me produce Vela y Nando 2020 Tranqui, todo va a estar bien No lo hagas No lo hagas Yo te quiero No lo hagas Yo te quiero Tranqui, todo va a estar bien Yo te quiero No lo hagas 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 Gracias por ver el video.